Y arrancamos este tercer y último bloque, este cuarto y último bloque, porque dije tres, se hizo largo la anterior, fue así. Veníamos del deporte, habíamos pasado por la cultura, volvemos a tocar cultura porque tiene que ver con la obra de arte de pijama y para eso justamente tenemos a Sabina Nozzi y también a Chacho Prunetti. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, buenos días a toda la audiencia, gracias por el espacio. Bien, acá estamos a una semanita ya del inicio del final. Del inicio del final, porque es una obra que ya se viene reestrenada varias veces. Sí, es la segunda temporada que hacemos, el año pasado estrenamos, hicimos varias funciones y bueno, acá nuevamente con la última función en Neuquén, este viernes 21. Nada, nada, nada. Una semanita, el que no compró traje se queda afuera porque esto también se vende pero así. Sí, 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 absolutamente. Una obra que... ¿El viernes dónde van a estar presentando? En el Casino Magic. En el Casino Magic, claro. Yo dije, escenario tiene que ser un escenario grande. Sí, sí, sí. Bueno, y escenario grande y la escenografía también muy importante, nada que envidiar a las obras de Buenos Aires. Ah, mirá, es interesante eso. A veces uno dice, bueno, el teatro... No, no, guarda que se están poniendo un condimento muy especial. El teatro Neuquino viene muy fuerte, viene pisando, digamos, el teatro regional. Cada vez tiene mejores puestas en escena, en todos los detalles, con obras importantes además. Digo, pijamas es una comedia. Es una comedia muy, muy... Muy comedia. Muy comedia. Muy de enriedos. Es una comedia francesa escrita por Marc Camoletti. Bien. Y las comedias francesas se caracterizan por esta cosa de las puertas, de las entradas, de las salidas y del enriedo y... El que te dijo, me dijo, entendí mal el teléfono descompuesto. Sí, 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 sí. Es una obra que, con muchas mentiras, se oculta una gran verdad. Ah. Entonces, estás todo el tiempo pendiente y, ok, a ver, ¿qué más puede pasar ahora? Y aparece alguien que empeora las cosas o que al espectador le dice, bueno, ya está, ya no puede pasar más nada. El público se enreda en algún momento, ¿no? El público se enreda en algún momento, ¿no? Que alguno dice, sí, es este o aquel, no, esta es mentira. Sí, sí, sí. Es como el... como es la obra esa de ¿Quién mató? O sea, ¿el mayordomo? No, no es el mayordomo. Claro. Entonces, es al... sí, vos al principio parece como que la tenés re clara y cada vez se va enrollando más. Sí, te va enredando más. Y el público está... No. Sí. Uh, que te está todo el tiempo así, ¿viste? Como... Sí. Qué genial. Digo, yo a ustedes, actores, cuando escuchan eso del público por dentro, ¿qué le hacen? Le dan ganas de reírse. Sí. Sí, sí. Lo diciendo, cayeron. Claro, sí. Hemos tenido algunas risas por ahí. Un poco en el estreno nos pasó que no creíamos que se iban a reír en ciertos momentos. O sea, nosotros, bueno, teníamos los gags, más o menos, que uno dice, bueno, en esto sí, pero... Estoy preparado porque ahora se van a reír y no me tengo que tentar yo. Claro. Pero después había momentos en los que no estábamos preparados para nada, porque incluso eran quizás micro gestos de algo que la gente aplaudía y ovacionaba y era como... Bueno, eso también habla de la actuación, ¿viste? Que a veces subestimamos, digamos, como que el guión lo ponemos todo y el actor pone el 90%. El guión es importantísimo, es la obra en sí, digamos, pero el actor pone expresiones en lugares del texto que uno no las ve. Sí, la interpretación es más importante. Y es verdad, ese que se puso serio o hizo un gesto y que uno desde el público los ve y dice, wow, todo eso está guionado. Sí, muchas veces sí y muchas veces no. Y muchas veces no. Y muchas veces salen cosas en escena, como en los ensayos salen cosas en escena que después dice, bueno, el director dice, bueno, esto queda, esto no lo... Vuelva de nuevo. El director después te baja y te dice, ¿qué hiciste? O sea, yo eso no te lo marqué. Bueno, queda o se va. Sí. O vuela. O vuela. O sea, el director tiene que tener eso, tratar de conservar la esencia de la obra, pero por ahí viste que el actor a veces sorprende y te dice, no, mirá, hizo esto que está fuera del texto. Y digo yo, ¿suma o resta? Claro, sí. Claro. El director es el que te dice. Y hoy, ya con esta segunda temporada, uno va madurando también la obra, va entendiendo también un montón de cosas del personaje. Entonces, ya es muy distinta la obra del estreno a la que vamos a presentar este 21. Así que las personas que la vieron el año pasado... Se sienten súper pulidos. Claro. Sí, sí. Pero no, ¿cuántas veces yo he oído ver dos o tres veces la misma obra? Y te digo que he salido riendo como diciendo, bueno, ahora la voy a ir a ver para, no sé, para disfrutarla porque la voy a disfrutar de otra manera. Mira, y de repente es algo como si la fui a verla por primera vez. Sí, sí, sí. Es algo que te pasa. Es que ninguna función es igual. Claro. Nunca. Primero y principal. Sí. En teatro ninguna función es igual a la otra. Bien, bien. Eso como también a veces la gente tiene ese minuto. Ah, ya la vi. Vamos, te vas a divertir, la vas a pasar lindo. Y vos sabés que, por más que te hayas dicho, tal vez este chiste que no lo caíste la primera vez, la segunda, lo necesitaba por segunda vez. Absolutamente. Pasa eso. Y bueno, se van a estar presentando y después justamente no más. ¿Se gira la obra? ¿Va de gira o...? Sí. Estamos ahí... La obra va para el interior. Va para el interior. Va para el interior. Me encanta la idea, ¿eh? Sí, sí, está buenísimo. Me encanta de que la gente también en el resto de la provincia pueda encontrar un lugar que tal vez dicen, ah, que vivo en San Martín o estoy en Chosmalal y me queda re lejos y es verdad. Sí, la idea es que vas al interior y también a otro interior de otra provincia. Claro. Exacto. Interprovincial. Interprovincial vamos a hacer. Bien, bien. Hacer una gira más nacional, digamos, de salir de la provincia y agitarla. Es una obra que genera mucha risa, ¿no? Y en los tiempos que corren, reír viene muy bien. Viene bien, es saludable. Sí, sí, sí. Porque es verdad, ¿quién no tiene un problema? Vos ves, tener, mira, el que tiene un negocio y vos decís, no, a este le va a dar un negocio y tal vez vos no sabés los problemas que tiene de proveedores, de deuda, lo que sea. Y el otro que vos lo ves decís, uh, este está re mal. Y sí, está mal, pero reír no nos cura, nos sana, nos llena de ilusión. Sí, 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 el teatro sana. Y vuelve a dar esperanza, ¿no? Es como que uno sale de ahí con ganas de, che, mañana me voy a levantar y voy a hacer tal cosa, ¿viste? Te cambia la energía. Cambia la energía. Incluso esta obra tiene personajes que son fuertes. O sea, hay personajes que son muy fuertes y que te dejan pensando, o te dejan palabras, o te dejan algunas muletillas que la gente hoy en día, que la vio el año pasado, por ejemplo, nos ve por la calle y nos tira estas palabritas y se ríen. Entonces, de alguna manera llegamos a la gente en ese sentido, ¿no? Le cambiamos al menos un poco la energía con una palabrita, con un recuerdo. Es importantísimo. Eso está buenísimo lograrlo. Sí, sí. Realmente me fascina esto de que la gente, el viernes 21, o sea, no mañana, sino el otro viernes, se van a estar presentando 21 horas en el Casino MASH. Hoy es viernes, ¿no? No, mañana es viernes. Ah. Hoy es jueves. No. No. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Tenés razón. Soy yo, perdón. No, pará, 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 entrá, no, 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 hoy es viernes 14, exactamente, sí, sí, sí. El próximo viernes sería. El próximo viernes. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ay, me hiciste temblar. No, y yo, yo. Yo también me quedé. ¿Qué pasó? Yo dije, pero ¿cómo? No, yo ya estaba tan acelerado que mañana venía a trabajar, eh. Claro, bueno, te viste buena noticia. Venimos otra vez. Claro. Yo tengo en pauta que vienen los invitados. Así que. Así que. Qué genial esto de. Sí, 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 bueno, te comento un poco de la obra. Sí. Esto surgió en el 2022, sí, con una idea que tenía Sol de Olén, que es la productora, sí, y Andrés Klosec, sí, que querían hacer reír, pospandemia, entonces, bueno, buscaron a Claudia Lavalle. Ella propuso esta obra, Claudia Lavalle. Sí, grande. Acá en la región, una genia. Se llamamos, le mandamos un besito. Besos grandes. Y, bueno, ellos tres empezaron a armar todo esto, se hicieron audiciones en el Casino Magic, donde asistieron más de 60 personas. La verdad que hay mucho talento en la región de acá, Neuquino. La verdad que nos quedamos re sorprendidos. Yo soy la asistente de dirección. Y, bueno, ahí se va a hablar. Claudia Lavalle es la directora de la obra, exactamente. Estás en la asistencia, pero también estás actuando. Sí, 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 tengo un pequeño personaje ahí. Pero, por favor, pequeño personaje. Pequeño, gran personaje. Por favor, en dos segundos que lo tengo acá, yo ya me di cuenta que es un personaje. Es un personaje. Es el personaje. Por favor, nombrame los miembros de este equipo, digamos, de trabajo, el elenco. Bueno, tenemos a Silvana Cimerelli. ¿La dije bien? Cimerilli. Cimerilli. Ah, muy bien. Me va a matar, si no, un besito para ella. Un besito. A Pablo Beiner, Solange de Olén, Andrés Klosec. Bueno, acá a mi compañera y amiga Sabina Nozzi. Ah, muy bien. Dirección Claudia Lavalle. Y, bueno, quien habla, Chacho Pruneta. Ah, muy bien. Realmente, con todo este elenco, digo, son muchas personas en escena. Y, como bien decías, en una obra que les gusta abrir y cerrar puertas, digo yo, qué lindo enriido de personajes. Ah, sí. Eso es lo más divertido. La gente va con una expectativa y es lo que nosotros vemos, que, bueno, vos vas y decís, bueno, hasta acá, listo. No, no, pasa nada más. No, no. Oh, ah. O sea, es todo, hasta último momento va cambiando. Va cambiando. Incluso el final. El final. También es como que... Ok. Ah, ok. ¿Qué está sucediendo? Trabajo de vestuarios, cambios, digo... Sí, hay cambios vestuarios rapidísimos. Yo, eso, rapidísimo. Yo admiro eso. Es decir, acaba de salir de escena y vuelve a entrar, pero ahora con otra ropa. ¿Cómo hacen? Sí, sí, sí. Hay un curso para hacer el cambio de Superman. Y son los ensayos. El ensayo es el curso. El ensayo y cursos. Ah, sí, sí. Es el ensayo y el clip. Es todo. Es sacar su pum, pum, subime esto. Yo tiro el clip dejar todo en capas como te lo vas poniendo desde la primera. Ah, mirá vos. Interesante. Ese es uno de los clips. Y es un ensayo, por supuesto. Y un ensayo, sí. Hacerlo varias veces. Vestirte, vestirte. Mirá vos, esas cosas que por ahí la gente, digamos, no entiende. Es el detrás de escena de lo que es la preparación de un actor, ¿no? De todo este decir, bueno, tengo que aprender cuestiones de expresión, cuestiones gramaticales, cuestiones de fonética, de tantas cosas, de aprenderme los guiones, práctica, lectura. Y digo yo, y esto que también pareciera más insignificante, y es tan importante, porque es cambiarte tan rápido, porque volvés a entrar en escena. Sí, todos los que es escenografía. O sea, lo que entra y sale de escenografía. Claro. Utilería. Claro, toda la utilería, que es... Eso también, tenés que saber. Acá entra un tenedor, acá sale un cuchillo, acá entra un vaso, o hay que sacar el vaso, hay que dejarlo, hay que poner... El actor para mí es la persona que más debería tener conciencia del espacio-tiempo, porque, bueno, uno trabaja con el cuerpo, trabaja con escenarios y con espacios escénicos. Sí. Y tener conciencia del cuerpo, en el estado en el que está en escena, con la luz, con la proyección, con el estado en el que tiene que estar el cuerpo, si hay un estado emocional que se tiene que transmitir atrás. Bueno, es bellísimo. Bueno, te está hablando, en este momento, el profesor de teatro, porque... Ah, encima es profesor. ¿Vos sabés qué me pasó con un vecino, cuando era más joven, vivía en departamento, y teníamos un vecino, puerta de enfrente, que cada tanto, che, tenés azúcar, che, dale, es el típico que nos compartimos cosas, y un día, viste, me viene como a pedir azúcar, y le digo yo, estás bien, viste, estás enfermo, Gustavo, le digo, ¿qué pasó? No, no, estoy estudiando actuación, y me maquillé para ver si vos dabas a que yo estoy más viejo, que... Ah, lo vi como diciendo, ¿te pasó algo? Lo vi de maquillaje. Sí. Dice, gracias, porque vine a pedir azúcar, pero dije, a ver si lo capta, viste. Y lo cachaste. Claro, entonces vos fijate cómo un maquillaje, una postura corporal, cómo cambia una persona joven, la haces enseguida como más anciano. Claro, sí, sí. Y vos decís, es un cambio de maquillaje, ropa y postura. Sí, sí. Bueno, hay mucho profesionalismo atrás de esta obra, y de todas las obras, o al menos se intenta acá en Neuquén llegar a este punto de profesionalismo, en donde hay muchos profesionales, ¿sí? Exacto. Vestuaristas, escenógrafos, bueno, dirección, técnicos, entonces es un lindo, un lindo, un laburo. Que a una gente es hermosa. Sí, sí. Y bueno, esperemos justamente después tener, a ver cuándo andan recorriendo y volverlos a tener por acá. Bueno, agradecido. Sí, sí. La verdad que se nos hizo recortito hoy el día. Yo digo, ¿por qué ya estamos llegando al cierre del programa, viste? La obra se nos hizo corta, y bueno, hay que ir a ver la obra en sí. Hay que ir a ver la obra. Hay que ir a ver la obra. Te esperamos. Este viernes 21. Exacto. El viernes 21, a las 21 horas, Casino Magic. ¿Dónde compramos las entradas? En www.entradas1.com o en el Casino Magic. Mirá vos, www.entrada1.com o Casino Magic. Ahí compramos las entradas y nos vamos a ver una obra que nos va a sacar, no una sonrisa, carcajadas. Exacto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido, por habernos tenido la oportunidad de conocerlos en persona. Había venido también por otra obra también. Sí. Pero me encanta conocer los elencos de las obras. A veces viene solamente un director o viene uno y va a decir, quiero conocer más, quiero conocer más. Bueno, este viernes vas a tener la oportunidad de ir a conocerlos. Por favor, ir a ver la obra y ahí los vas a ver a todos en escena. Una gran obra que vamos a ir a compartir ahí, Pijamas. Viernes 21, 21 horas, Casino Magic. Y nos vamos con un tema de babasónicos, le propongo, Pijamas.